¿Qué pasa amantes de los RPG? Yo soy Eluxes y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas nada, nada relacionado con mi canal. Sin más, vamos a comenzar con este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 This fruit looks delicious. Gracias por ver el video. What's fighting? Oh... 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 Gracias por ver el video.